Seguimos sacando de este paquete una gorrita negra, me gusta, me gusta como vos, un top deportivo, maravilloso, unos leggings a juego, largos, me encanta el material, me encanta, porque es como de tela dura, pero no son esos panties que nos tiran, sino que tiran pleja, a ver, yo me entiendo por qué ustedes tiran todos los panties y nos tiran. Ah, y otro en color beige, me encanta, me muero con los colores que me enviaron, me encanta, y otro en tono beige, y después lo mismo, el top y los leggings, muchas, muchas gracias. Por aquí les voy a dejar el Instagram para que les den un vistacito a... Gracias. 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 Gracias.